Amén. 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 Ahora, antes que nada quiero que se pongan atentos, pasa Amado, se pongan muy atentos a lo que voy a ministrar, así por favor Amado, mañana lo vamos a hacer con diapositivas mejor, pero no quiero pasar la oportunidad, ¿recuerdan la palabra Emet? Si la recuerdan, entonces es un Aleph, Men y Tab, ahora la verdad, o sea Emet no cambia, la verdad no cambia, dice en Santiago, Jacob, dice que el Eterno es sin sombra de variación y cuando veamos las cartas con más detenimiento vamos a entender eso, entonces el Eterno no cambia, el Eterno no cambia. Dice la bendita Taná que Yahshua HaMashiach es el mismo de ayer, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿está así? Entonces la palabra Emet, que quiere decir verdad, yo decía en temas pasados que si le quitamos el Aleph, dice Meot o Met, que quiere decir muerto o muerte, una persona que no tiene a Yahweh está muerta, así se ve, lo vamos a hacer mañana con una diapositiva para los hermanitos de allá atrás. Ahora, el valor numérico de las letras no tiene nada que ver con Kabbalah, cada letra hebrea ustedes saben que tiene un número, porque los números son arábigos, los números, perdón, aquí, los números son arábigos y entonces no los números en hebreo, aunque estamos acostumbrados a manejarlos así como lo ven ustedes en la parte inferior, pero son letras, en el caso de la letra Aleph vale uno, Men cuarenta, Taf cuatrocientos. Ahora, decía yo que la palabra Emet quiere decir verdad y la verdad no varía, es decir una persona que no varía, en el caso del Eterno no varía, él es siempre el mismo, bendito es el Abacadosh. Y si ustedes ven, si nosotros sumamos, no tomando en cuenta los ceros, que en el hebreo es otra cosa, algún día vamos a platicar más, no tomando en cuenta los ceros, nosotros tenemos cuatro, cuatro y uno. Cuatro, cuatro, da ocho, más uno, ¿cuánto? Nueve. Ahora, cuando les di el tema de los números, hace relativamente poco tiempo, no tocamos el número nueve, porque quería yo esta ocasión para ministrarles el número nueve. El número nueve es sobre la verdad, sobre Emet, sobre la verdad, sobre no variación. Dice Yahshua HaMashiach que tú sí seas sí y tú no seas no. ¿Así está? Ahora, pongan mucha atención por favor a lo que voy a mostrar ahora, no olvidando esta imagen de la palabra Emet y las letras hebreas Aleph, Men, Taf y lo que corresponde a los números. El número nueve no tiene variación, les voy a explicar por qué. Nosotros aquí tenemos la tabla del nueve, en multiplicación. Entonces, nueve por uno, nueve, y es nueve. Si tenemos nueve por dos, es dieciocho. Y si nosotros sumamos el ocho con el uno, da nueve. Después sigue nueve por tres, veintisiete. El siete y el dos dan nueve por cuatro, treinta y seis. Seis y tres, nueve. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Cuatro más cinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Suma los dos números. ¿Te da? Nueve. Nueve por siete, sesenta y tres. Seis más tres, nueve. No varía. Maravilloso, aleluya. Nueve por ocho, setenta y dos. Siete más dos, nueve. Nueve por nueve, ochenta y uno. Ocho más uno, ilógico, nueve por diez da noventa. Y recuerden que el cero en este caso no se toma en cuenta. Entonces, el número nueve es, se refiere a la verdad, a Emet. El número diez es plenitud. Ahora tú dirás, bueno, pero no, entonces no Emet tenía que ser diez. Para llegar a la plenitud que es Sukkot, milenial, un Shabbat como estos, pero de mil años, aleluya. Tenemos que pasar primero por la verdad y la verdad es Yahshua Mashiach. Y nadie puede entrar a la plenitud de la eternidad si no es a través de Yahshua Mashiach. No es Kabbalah esto, no se asusten. El eterno dijo que, bueno, quiero mostrarles algo también muy interesante. Miren, aquí tenemos entonces las sumas. Uno más ocho, dos más siete, tres más seis, etc. Pero miren qué bonito está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Ya lo vieron? Sí se logra ver. Mañana lo vamos a hacer con una diapositiva. Ahora, si queremos ver estos números, va del número superior, por así decirlo, al inferior. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto significa verdad, sin variación. Por más que se le mueva de una a otra cosa, o de otra forma, perdón, no se puede cambiar el resultado. No así la tabla del ocho, por así decirlo, de multiplicación, o la tabla del tres, o la del número nueve. El número nueve es, se refiere a la verdad, a la verdad. Ahora, esto es muy importante, esto es muy importante por el tema que vamos a estar viendo hoy, y primeramente el eterno mañana. Entonces, sabiendo que el eterno no tiene variación, ya ministré sobre la ira del eterno, recuerdan. Entonces, en el caso de la ira del eterno, es una ira justa. En el caso del hombre, es una enfermedad, por así decirlo, demoníaca. El eterno se enoja, porque él quiere que seamos fieles en guardar su bendita Torah. Entonces, tú que estás pasando tribulación, y tú que necesitas la consolación del Ruaj HaKodes, para que tú seas totalmente lleno en plenitud de esa consolación, tú tienes que vivir en la verdad. Porque, vamos, el Ruaj HaKodes no va a consolar a alguien si no quiere obedecer los mandamientos del Abba Kadosh, porque está fuera de contexto. Miren, hay más cosas que decodificar de todo esto, y le vuelvo a repetir, no es nada extraño. Miren, quiero explicar esto. ¿Se acuerdan cuando yo, no, estás bien, cuando yo platiqué que conciertos como programas, entonces, por ejemplo, cuando a un ángel le digo, ¿sabes qué? Este video, pásalo a este formato, etcétera. Ellos me dicen, Roe, sí, voy a necesitar este programa, etcétera. Yo no sé de eso, de computación. Entonces, se necesitan ciertos programas para hacer ciertas cosas en computación, tú lo sabes, tú que manejas computadora. En el caso de la vida espiritual, es esto, miren. Voy a decirlo, es esto, miren. En el caso de la vida espiritual, al decodificar esto, es que el Eterno nos da una cantidad de variantes en su verdad, que es única, para ser feliz. Es decir, la felicidad, y después lo voy a administrar con más profundidad, la felicidad en el matrimonio, la felicidad como Aj o Ajot, la felicidad como papá o mamá, como hijos, la felicidad o el éxito en las finanzas, todo radica, por así decirlo, en la verdad. Recuerda, la palabra es la verdad. Entonces, si tú te sales de la verdad, quien es Yahshua HaMashiach, no tienes ninguna oportunidad de que el Eterno te consuele, porque él no tiene ninguna obligación de consolar a alguien que no quiere obedecer los mandamientos. La consolación de que habla Yahshua HaMashiach a su Shaleahim, a su Talmidim, es solamente aquel que guarda su bendita Torah. Ahora, cuando yo les digo que, como que ciertos programas, pero más bien los son el Raja Kodes, él nos da una cantidad de variantes, pero siempre en su verdad, es decir, siempre en su redil. Si nos salimos del redil de Yahshua HaMashiach, vienen catástrofes familiares, catástrofes en el matrimonio, por ejemplo, catástrofes financieras, etcétera. Y el Eterno nos da cantidad de variantes para vivir en Kedusha, en su verdad, que es la única. No hay otra verdad. Cuando la persona dice, si yo le digo a una persona, por ejemplo, ve pasando a Xemi, si yo le digo a una persona, mira, tú puedes vivir en nueve por uno, y te va a dar nueve, y estás en la verdad. Si yo te digo nueve por dos, ¿cuánto es? Y entonces, si tú sumas ocho más uno, te va a dar nueve, y sigues en la verdad. Pero si tú te sales de esos contextos, en lo espiritual, en el plan espiritual, entonces no vas a tener éxito en nada. No vas a tener Brajá, no vas a tener consolación, el bautismo del Raja Kodes, el debilidad del Raja Kodes. Ahora, ¿qué pasa? La gente viendo así, cantidad de variaciones, teniendo cantidad de variaciones para ser feliz, la gente dice, no, me conviene la pornografía. Y se sale de la verdad, porque la pornografía es del diablo. Música satánica, adulterio, fornicación, está fuera de este contexto. Y miren cuántas variantes, es un ejemplo, porque son muchos más, es decir, a nivel espiritual, eso son billones de opciones que tenemos para ser felices en cuanto a la bendita Torah. Entonces, la gente que no, por ejemplo, la vestimenta, como vestirnos con recato, te siñú, el ser educados, el venir a tiempo, no solamente aquí a la quejilás, sino a tu trabajo, el ser responsable en el trabajo, el ser estudiosos de la Torah y de lo que nos toca trabajar en lo secular, depende de esto. Si se sale de la verdad la persona, está en las garras de Hasatán. Yashogamashia dijo, la verdad os hará libres y ciertamente la verdad es única. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona que se sale de este contexto, si teniendo tanta oportunidad de ser feliz, la persona quiere estar fuera de este contexto, fuera de la verdad. Mañana lo vamos a poner en diapositiva, pero ya quedó filmado ahora para los amados Sahin allá en internet. Y quiero poner otro ejemplo. Quiero poner otro ejemplo. Miren, estas son unas pinzas de cirugía. No crean que están usadas, son nuevecitas. No iba yo a traer algo con sangre acá. Esto por ejemplo es una tijera y se llama tijera de mayo, la utilizamos para cortar los puntos. Esta es una pinza de mosquito, así se llama por la forma. Aunque hay pinzas de mosquito rectas, esta es curva, para cuando un vasito está sangrando, una venita, pinzo, etcétera. Y esto por ejemplo es el portagujas, el portagujas, para tomar el hilo y poder suturar, no coser, sino suturar. Entonces, cuando yo estudiaba en los hospitales, en varios hospitales, cirugía, los médicos me decían, me decían así, hagan de cuenta que, 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 bueno, voy a poner así el ejemplo, no voy a poner a semeía a operar acá, y menos en el altar. Entonces, hagan de cuenta, yo como doctor Palacios, o como practicante de cirugía, estaba el cirujano aquí, hagan de cuenta que semeía el maestro de cirugía. Entonces, el cirujano me pedía una tijera, por favor doctor Palacios, pásenme la tijera de mayo, recta, porque hay curvas. Y entonces, yo se la daba así, en un inicio, yo se la daba así, no te esturba la lámpara, un poco, si no estoy más para acá. Y entonces, yo se la daba así, al doctor. Y el doctor me decía, no, 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 pon la mano, y entonces, ahora invertimos, hagan de cuenta, que yo soy el cirujano ahora, y ahora es el doctor Palacios él. Y entonces, el cirujano me decía, así, ¿te dolió? Esto es más fuerte. Ahora, pásame una, pásame el porta agujas, yo ya se lo tenía que pasar, con el hilo, la aguja puesta, con el hilo, hace ruidito, porque tiene dientes, para que se detenga. Entonces, yo le volví a pasar, el porta agujas, el porta agujas es así. Y el cirujano me decía, no, extiende la mano, doctor Palacios. Ahora, invertimos. Y entonces, él me la ponía así, fuerte. Ahora, imagínense que después de eso, ahora deténme el micrófono, y voy a acomodar mi silla. Ahora, imagínense esto, a ver, yo estoy recibiendo el pinzazo del médico, que es maestro, es maestro. Y entonces, me duele. Así se debe de dar, doctor. Así se debe de dar. Sí, doctor. Hagan de cuenta que después de dos, tres, cuatro, cinco elecciones, yo dijera, me voy de esta clínica, aquí no hay amor. ¿A qué te suena eso? El burro no hubiera aprendido, yo no. O sea, yo tenía que aprender y acatarme a la disciplina de los maestros. Aleluya. Entonces, si no es así, si no es con firmeza, si no es con disciplina, si no es obediencia, humildad para aprender, no, la persona no aprende y acaba apostatando. Entonces, eso es lo que tú y yo hemos oído tanto, que mucha gente se queja, etcétera. No, es que en esa congresión no hay amor. No, en esta congresión amamos a Yahweh. Con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente, nuestro ser. Creemos que Yahshua es el Mashiach, quien es el Ojim. Creemos que la salvación es a través de los méritos de Yahshua Mashiach. Y creemos, lógico, en la Kedusha, en la santidad. Ojo, mucha atención, por favor, a las cuatro de la tarde de mañana, aquí todos bien fresquecitos, o sea, te echas agua, etcétera, para que estemos atentos a la administración de la Parashah. Y de esa manera, vamos a entender más cosas sobre cómo se maneja todo lo espiritual. Bueno, una verdad. Entonces, la verdad en cuanto a cirugía es aprender bien. Bueno, hágan de cuenta que esto fuera lo secular. Si yo me salgo de ahí, entonces las cosas no se hacen bien, no hubiera yo aprendido, hubiera yo desertado. ¿Cuántos muchachos no acaban su carrera de cirujanos, de médicos? Porque no les parece, los maestros son muy duros, hay mucho que estudiar, todo cuesta trabajo. Todo. Ahora, transpolémoslo a lo espiritual. Mira, por qué tantos, tantos divorcios, por qué tantos hijos que no guardan Torah, etcétera, etcétera, o por qué tantos apóstatas. Es esto, amados. Y si se quiere bendición en todas las áreas de la vida, hay que estar en la verdad. Y por más que se diga esto, el otro siempre cae en la verdad. ¿De acuerdo? No se te olvidará esto. No se te olvidará. De todas maneras, mañana lo vamos a repasar. Ahora, entramos de lleno entonces al Raja Codes. Es consolador. Vamos por favor a Lucas. Vamos para allá. A Lucas, por favor, amados a Him. Lucas 2. Vamos para allá. En Lucas 2, verso 21. Aleluya. Es tan fácil. Es que la cuestión es ser humildes. Hildes. Lo vamos a aprender mañana más a profundidad en la parasha. Sí tienen Lucas 2. 21. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual había sido puesto por el Malaj antes que fuese concebido. Principalmente el verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación. Subraya. De Israel. Y el Raja Codes estaba sobre él. Estaba sobre él, pero no en él. Estaba sobre él, pero no en él. Recuerden. Fue hasta que ya muere Yahshua, resucita Yahshua. Entonces los Shaleahim reciben el Raja Codes. ¿De acuerdo? Entonces Yahshua iba a consolar. Iba a consolar a su pueblo. Ahora, en el caso de Yahshua, el Raja Codes estaba en él. Entonces, a ver, y aquí había en Jerusalén, en Jerusalén, un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba, él esperaba la consolación de Israel. Y la consolación era Yahshua. Y el Raja Codes estaba sobre él. ¿De acuerdo? Estaba sobre el Simeón, pero no sobre, en el caso de Yahshua, el Raja Codes estaba en él. Estaba en él. Entonces, por eso Yahshua, Hamashiach, oía, él oía a la gente en sus angustias y, por ejemplo, si le venían con enfermos, etcétera, en Matiyahu hay más ejemplos, enfermos, cojos y mancos, ¿cómo curar a un manco si no se fuera el ojín? ¿Cómo se puede curar a un manco? Un manco no tiene mano, por ejemplo. O alguien que tuviera, no tuviera un pie. ¿Cómo curar eso? Solamente el Creador. Solamente el Creador lo puede hacer. Aleluya. Entonces, la gente acudía en sus angustias. Ahora nosotros acudimos en nuestras angustias y la Parashah va ligada de mañana. Nosotros acudimos en nuestras angustias a Yahshua. Ahora, al analizar la Tanakh, el Brihadashah, que ya está grabado desde hace tiempo, Yahshua tenía una solución para cada caso. Vamos, por favor, a Mateo 11. Vamos a Mateo, Matiyahu, ya todo esto está grabado, Amado Sajim. Mateo 11, verso 28. Entonces, Yahshua vendría a consolar a Israel. ¿Tú eres Israel? Entonces, Él te consuela. A través de su bendito Bajacores. Mateo 11, 28. Bueno, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Eso es consolación. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ver, todos del 28 al 30, Amén. Este es su yugo, por ejemplo, caminar en la verdad. Este es su yugo. Caminar en el yugo del diablo es muerte. Entonces, es ligero caminar en Yahshua, con Yahshua. Ahora, esto, esto del verso 28 al 30 es, yo diría, una gran consolación. Por si usaban, ustedes anotaron en su Tanaj o en sus apuntes. Esto es una gran consolación. Recuerden que había matamientos fariseicos o fariseos, de los fariseos, perdón, y ellos ponían muchas cargas. Entonces, Yahshua está diciendo, vengan a mí. Esto es consolación. Ahora, todo esto sucedió y sin embargo, él sabía que él tenía que sufrir por nuestra transgresión a la Torah. Entonces, él está consolando a los pecadores. Pero, está consolando para Teshuvá. Pero, no puede consolar a un pecador que no se vaya a arrepentir. No sé si me doy a entender. O sea, hay gente ya mente reprobada y esa gente no va a ser consolada. O bien, sobre todo, los adikín. No es que me esté contradiciendo de lo primero que dije. Pero, él puede consolar a alguien que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nos está llamando mucha gente que dice, oiga, yo estoy metido en esto, en esto, en esto y me ponen muchas cargas. Entonces, ellos están buscando consolación, pero todavía están en pecado. Les empieza uno a hablar de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, les empieza a consolar y entonces entran de plano, de lleno a la Torah, no a mandamientos de hombres. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que era necesario que Yahshua Mashiach muriera para la salvación. Vamos a Yohanan, vamos para allá. Yohanan 16. Es que ningún amigo te puede consolar como el Ruajacodis. Nadie. Nosotros podemos dar palabras de aliento y demás y debemos de hacerlo por amor al Eterno y por amor a los hermanos, pero hasta ahí nada más queda nuestro trabajo. Yohanan 16 verso 7. Pero yo os digo la verdad, la verdad, recuerda, Emet, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, os lo enviaré. Él está enviando el Ruajacodis. A ver, todos el 7, Amén. Ahora vamos atrásito a Juan, Yohanan 14 verso 16, Amados. Y dice, y yo rogaré al Abba y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. A ver, todos, Amén. Ahora, todo el tiempo fue Consolación para Israel, sanó, resucitó los muertos, liberó a los endemoniados, etcétera, etcétera. Él ofreció palabras de Consuelo antes de partir y viene otra vez ya. Aleluya. Ahora, Él no abandonaría a sus hijos. Eso sí quiero que lo pongan porque va de acuerdo a la parasha de mañana. Él no abandonaría a sus hijos. Él no nos abandona. Él mandó su roja códez. Ahora, el roja códez es amonestador, instructor, en el sentido amplio de la palabra. es amonestador. Entonces, la gente lo quiere como consolador, pero no lo quiere como amonestador. Pero es que, si tú te das cuenta, a veces, el Eterno nos llama la atención, nos amonesta y dice, no, así no, nos está amonestando, pero nos está consolando al mismo tiempo porque va a ser para nuestro bien. No sé si me di a entender. Está claro, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estuvo Yahshua, Hamashiach, aquí en la tierra y viene pronto ya, bendito es su nombre, él fue el consolador. Una vez que parte, es el Ruaj HaKodes. Ahora, ¿a quién iba a acudir la gente al partir Yahshua, Hamashiach? ¿A un hombre cualquiera? ¿Al sumo Cohen? No, al Ruaj HaKodes. Según las palabras de Yahshua. Si podemos acudir a un roe, a un saquén, a un shaleag, un apóstol, un naví, un profeta, podemos acudir, no digo que no, no, no. Pero, ¿a quién iba a acudir la gente realmente para consolar? Cuando tú has tenido una pena muy grande, amado, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Por más que nosotros como hermanos te demos palabras de consuelo, no lo vamos a lograr. Podemos apaciguar algo, ese dolor, esa llaga que te está doliendo, pero no, no vamos a lograr prácticamente casi nada, casi nada. Pero el Ruaj HaKodes tú vas, lloras, te postras, y sobre eso quiero hablar varias cosas mañana, te postras, lloras, ayunas, etcétera, y entonces el Ruaj HaKodes te empiezan a consolar y eso sí es consolación total. Eso sí es consolación total. Aleluya. Ahora, todos los misterios de la Tanaj, miren, por ejemplo, esto tan sencillo, no lo podía yo, digamos, ministrar si no fuera por medio del Ruaj HaKodes. Y tú dirás, bueno, eso es sencillo. Sí, pero esto es la verdad. Es decir, va más allá de una tabla de multiplicar y va más allá en cuanto lo que ministré del valor numérico de las letras, ¿de acuerdo? Sí, aleluya. Es que la Torah, vamos a ir estudiando un poco más a profundidad, amados Ságin. Ahora, una aclaración, amados Ságin, ningún hombre aprende correctamente la Torah sin la ayuda del Ruaj HaKodes, porque es instructor, es consolador, es amonestador, es instructor. Nosotros no podemos entender, ni tú ni yo, aunque tú seas muy sabio, no puedes entender la Torah, no la podrías entender si no tuvieras el Ruaj HaKodes, la ayuda del Ruaj HaKodes. Ningún hombre, amados Ságin, conoce a Yahshua Hamashiach sin la ayuda del Ruaj HaKodes. Es decir, que el Ruaj HaKodes necesita ser derramado en nuestros amados Ságin de la casa de Judá. Y en muchos de la casa de Israel que todavía están ciegos. El Ruaj HaKodes, ya ha hablado sobre los dones del Ruaj HaKodes, etcétera, pero el Ruaj HaKodes está no solamente con sus hijos, sino en sus hijos, en sus hijos. Porque el Abacados dice, habitaré en su corazón, ya no entre vosotros, como en el Mishkan. El Mishkan está aquí, está ahí, está ahí, está ahí, está aquí, está ahí, está aquí. Ahora, hay hombres que están llenos de Ruaj HaKodes y entonces ellos sí pueden instruirnos en el estudio de la Torah. Aquellos que no pongan atención, porque vuelvo a la tabla, amados preciosos, miren, si no, un hombre no habla con la verdad, un hombre es ladrón, ojos lujuriosos, se roba el dinero de la congregación, etcétera, 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 ¿qué va a transmitir a la congregación sino eso? No tiene nada más que dar, está en la mentira, está salido de la verdad. Lo que mencionaba yo, él, a pesar de que el Eterno le pone mil formas de ser feliz en la verdad, él se sale de eso y él ministra por orgullo, quiere ser visto lo que tanto hemos tú y yo platicado ya, quiere ser aplaudido, entonces, aún así, sin embargo, decía yo, hay hombres llenos de roja-codes y entonces el roja-codes nos ministra a través de ellos, de los morim de la Torah y voy a hablar a algo mañana en la parasha. Ya dijimos que es consolador, amonestador, instructor, el roja-codes es abogado. Nosotros vemos cantidad de cuando Yahshua manda a los shale-gajin y dice no tengan miedo, algún día vendrá esto, pero el roja-codes les pondrá palabras en su boca, está abogado. ¿Cómo es? Yo me pongo a pensar, Shaul tenía, Pablo, Shaul tenía mucho valor, estaba lleno del roja-codes, pero en ciertas áreas, lógico que él tendría miedo, eso es lógico, lo vamos a ver en la parasha de mañana con Yaacov. Entonces, una pregunta, ¿cómo es que Shaul, mal llamado Pablo, pudo hablar ante Félix y ante Agripa, ante el rey Agripa? Solamente porque el roja-codes lo iba guiando en lo que iba a decir y probablemente tú has ya tenido esas experiencias de que no sabes qué decir, estás todo tembloroso y de repente empieza un valor sobrenatural, es el roja-codes a través de ti, está actuando a través de ti. Ahora, otra pregunta, ¿cómo los Shaliyajim no llegaron a Yashua? En un principio, Kefas, él negó al maestro, al Moreh, al Todopoderoso, él lo negó una, dos, tres veces, él hizo Teshuvah, se arrepintió y mañana vamos a hablar algo de Teshuvah con la parasha, por eso quiero que estemos bien atentos, los dos temas se van a ligar. ¿Cómo es que los Shaliyajim no negaron a Yashua? Porque una vez que comete eso Pedro, Kefas, ellos no, los demás no negaron a Yashua y Kefas no lo volvió a negar, solamente gracias al roja-codes. ¿Cómo es que nosotros no negaremos a Yashua, a Hamashia cuando venga la tribulación? Gracias al roja-codes. Así que hay que irse llenando el roja-codes. Ayer varios amados de Ajín incluyendo Rohim estuvieron hablando y me decían ore por favor roe, ore por favor para que yo sea lleno del roja-codes. Sí, como no, voy a orar, voy a orar y tú ten fe y vas a ser así. Entonces, tú tienes que pedir eso, ser lleno del roja-codes. Seguramente ya estás, ya estás, ya tienes el roja-codes, pero tal vez todavía te sales de la verdad, entonces no hay una verdad. Dije que tienes una administración, pero si hay tevila, hay un bautismo del roja-codes, ya no se sale uno de esta tabla, es un decir, es un decir, ya no se sale uno de la verdad. ¿De acuerdo? No busca uno otras cosas, no nos llena nada el mundo, no necesitamos del mundo para ser felices, necesitamos de Yahshua y su bendita Torah, necesitamos de su bendito roja-codes y de sus caricias, necesitamos que nos ministre, hoy estuve despierto y lo digo para el cabo del eterno desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana orando, ¿cómo pude aguantar dos horas orando en la madrugada que generalmente a esa hora es el sueño más pesado por el roja-codes? ¡Aleluya! Bueno, entonces los shaleajim no lo negaron, nosotros no lo neguemos. Ahora, el problema es que vamos, hay cosas de risa amados, cualquier patán ahora que se dice sabio, no estoy hablando de nada en especial pero conozco varios niegan a Yahshua es decir que no estoy diciendo nombres acá pero entonces cualquier patán cualquier barbaján se dice un sabio y niega a Yahshua se salió de la verdad está predicando por orgullo probablemente está predicando porque le interesa el dinero a nosotros nos interesa que las almas sean salvas en primer lugar que el nombre del eterno sea exaltado ahora recuerda esta tabla que no se te olvida a pesar de que tú sumes así y sumes así y sumes así te da nueve te da la verdad es que no hay dos verdades en esto yo ministré algo en la en el sistema la bestia y el sistema global algo un principio dije una introducción donde dicen bueno los filósofos decían bueno es que cada quien tiene su verdad no cada quien no hay solamente una verdad Yahshua bendito es él ahora la gente a nivel general no se convierte por nuestras palabras si en la consolación para un aj que perdió un familiar o perdió su trabajo o etc o un hijo está gravemente enfermo nuestras palabras le van a servir de poco pero si sirven algo de poco pero el que realmente lo va a consolar que no será para convertir a la gente si para convertir para que la gente se convierta a Yahshua no se va a convertir por nuestras palabras por nuestra mucha sabiduría si sabemos muchas citas de la Tanaj de la Biblia no sino por la ayuda del Ruajacois ahora para que uno sea efectivo para que se entienda lo voy a decir así en la evangelización de la Torah tenemos que seguir siempre en la verdad no salen ni los de la verdad porque las palabras salen o salen huecas de una persona que fornica o que ve cosas inmundas en el internet ¿qué va a ministrar? la verdad no él no puede ministrar verdad ya lo he ministrado varias veces y los ajín varios ajín ya se lo aprendieron según es tu Kedusha la santidad es tu autoridad y es que es así amados ajín ahora la veracidad que tiene que ver con la verdad miren por ejemplo los profetas hablaron inspirados por el Ruajacois entonces hablaban verazmente decimos hablaban con veracidad lógico hablaban con verdad ellos hablaron con verdad y todas las profecías que nosotros estudiamos por ejemplo algunas no se han cumplido todavía pero se cumplirán la venida de Yahshua Mashiach en primer lugar antes la tribulación la ira el día grande de Yahweh el milenio etcétera ellos hablaron con veracidad entonces nos hemos sorprendido a veces estudiando las profecías de las que se han cumplido cómo hablaron con veracidad o sea por qué por qué sucedió porque estaban en la verdad no se salen no les estaban del mundo no les no les atraía otra cosa no les atraía el pecado lógico ellos fueron por ejemplo Isaías Jeremías lo estoy diciendo tal cual así para que se entienda muchos nuevecitos están conectando aleluya entonces todo se ha cumplido y se cumplirá por qué porque hablaron con veracidad por qué porque fue el Rojacodes quien les dictó eso lo de Gisgalos por ejemplo Apocalipsis estamos viendo cómo se va cumpliendo paso por paso las profecías vamos por favor a Romanos amados aquí por lo pronto vamos para allá a Romanos y después ya voy a administrar las cartas de acuerdo nos vamos a ir así ligerito para aprender más no para orgullecernos de eso sino para saber más Romanos 8 verso 26 aleluya y de igual manera el Rojacodes nos ayuda en nuestra debilidad escuchen bien esto porque mañana va a ser un banquetazo más ¿de acuerdo? o sea porque es la Torah no es mi palabra de igual manera el Rojacodes nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Rojacodes mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles no es el don de lenguas es cuando empieza uno a gemir de que está uno por ejemplo llorando en llanto total clamando al eterno ahora ¿qué es lo que sucede aquí? no es don de lenguas la iglesia cristiana lo ha confundido no tiene nada que ver con eso el Rojacodes defiende nuestra causa eso es lo que quisiera quiere decir si lo quisiéramos traducir digamos a lo espiritual eso es lo que quiere decir en el verso 26 no es lo que quisiera es lo que quiere decir defiende nuestra causa por eso yo decía que el Rojacodes es abogado es consolador es amonestador es abogado aleluya si él está nosotros no sabemos a veces que pedir tenemos tanta angustia tanto ¿por qué no decirlo? tanto miedo y lo vamos a a ver y no hay un solo hombre por más valiente que sea que de repente no tenga cierto miedo entonces mañana por favor bien bien puntualitos acá para entender mejor ahora tú no sabes qué pedir porque estás tan angustiado a veces no podemos si tuviéramos unas hojas de tefilá etcétera en orden como a veces lo hacemos en un momento de angustia de un gran dolor no utilizamos esas hojas o si no empezamos a clamar a gemir y empieza el Rojacodes ahí a administrar nuestro corazón ¿de acuerdo? sí amén ahora cuando quisiéramos exaltar por ejemplo llorar o gritar salen solo gemidos por alegría o por o por un dolor muy fuerte pero son inexplicables son inexplicables no es donde lenguas son inexplicables y mucha gente dice tengo el don de lenguas no, no es don de lenguas el don de lenguas es hablar otros idiomas que quede claro ya lo hemos ministrado es hablar otros idiomas y puede haber don de lenguas bueno de eso hablaré ya lo toqué pero no lo quiero tocar ahora para no extenderme ahora sin sin el Rojacodes ni siquiera podríamos gritar o llorar o gemir o exaltar si alguien volviendo a la consolación porque esto es muy importante ahorita hay mucho sufrimiento en muchos amados ajín y ojo mucha atención listos en estos días muchos ajín están recibiendo ataques demoníacos y a Shohamashah reprenda a Hasatán y sus ángeles y todos sus seguidores y entonces los amados ajín tienen opresión piensan piensan que tienen algo físico tienen depresión una opresión demoníaca etcétera gente que por ejemplo dejó de ver pornografía y quiero ser claro en esto está sintiendo una tremenda tremenda tentación por ver otra vez esa porquería gente que fue alcohólica está teniendo tremendas luchas porque él desea deseara volver a tomar y que es lo que pasa con su concupiscencia no que ya la pagó si ya la pagó pero vienen dardazos más fuertes y entonces es donde necesitamos el rojacodes para que todo eso se vaya Beshen Adol Yashua Mashiach si ahora volviendo a la consolación decía yo bueno si alguien nos quiere consolar no lo va a lograr que es lo que pasa yo me imagino esto así me imagino muchas cosas perdóneme me imagino como si la persona entonces tuviera un baño de mantequilla la que está recibiendo la consolación y todas nuestras palabras se le resbalaran no porque esta persona o este aj o esta hot sea irreverente sino porque nuestra consolación prácticamente no sirve de nada si es importante que hablemos claro que si lo vamos a seguir haciendo de parte mía yo estoy seguro que tú también vas a seguir consolando y bendiciendo a los amados ajín o ajayot que estén pasando una tribulación o una prueba o una tentación en esta semana ha sido de las semanas que más llamadas de teléfono tuve que atender por fuertes tentaciones roe yo no quiero pecar yo quiero mantenerme limpio yo no quiero ver pornografía es ahí donde entonces si si yo le tengo que empezar a ministrar no está pasando una tribulación está pasando una tentación pero en el caso de la tribulación es como si la persona decía yo estuviera bañada de mantequilla o cubierta de mantequilla y se le resbala nuestra consolación pero si es del roa jacodes disipa todo miedo y es ahí donde quería yo llegar y toda angustia y no unas tabletas antidepresivas y ya lo he ministrado varias veces entonces tú lo que tienes que hacer amado un consejo para los que consolamos estamos consolando hay que pedirle al roa jacodes de yashua mashiach que consuele a nuestro amado a nuestra amada o a esa linda familia que está pasando tribulación y entonces el miedo se va porque recuerden que ya lo ministré que el miedo es un espíritu o sea de repente somos oprimidos entonces si tú lo detectas si tú sabes que es eso fuera en el nombre de yashua mashiach si persiste entonces pide tefilá y por eso es una de tantas causas por la cual iniciamos la hora de oración cada ocho días en el radio sin jatorá ahora nosotros podríamos una pregunta medir el amor de yashua no no lo podemos medir podemos medir la consolación que puede el ruajacodes no tampoco en el mundo vamos a encontrar digamos no me refiero al pecado vamos a encontrar bueno entre comillas ajín que traicionen el ruajacodes no yashua mashiach no traiciona a nadie ahora nosotros nos tenemos que mantener una santidad extrema y así no contristamos al ruajacodes y como no pecamos entonces repito la tabla perdóname que sea tan repetitivo porque no nos salimos del patrón de vida que es la Torah que es la única verdad y entonces cuando clamamos en nuestra angustia nuestra propia angustia no es la angustia de los demás vamos a suponer que tú estás pasando una angustia empiezas a clamar a gemir y el ruajacodes quita todo mal de ti todo miedo toda angustia todo temor todo pánico hay una enfermedad que nosotros como médicos le conocemos le conocemos perdón como tremor esencial tremor esencial es una angustia crónica no es ansiedad es una angustia crónica y ahí se manejan los beta bloqueadores y otro tipo de medicamentos pero en sí no quita el problema a la gente medio la cedan esos medicamentos pero no se quitan entonces a ver tú estás pasando una prueba una tribulación si roe necesito el ruajacodes que me consuele tienes que vivir en la verdad porque tú ya eres mesiánico se supone que ya no eres un pecador y yo sé que a pesar de todo aleluya aquí sigue habiendo kadoshin y kadoshot y allá también entonces la manera como tú tienes que hacer si tú estás pasando una prueba una tribulación clama tú primero pero si si acude a alguien que sea kadosh por los frutos los conoceréis dice y entonces tú vas a reconocer este aj o esta ajot se maneja en la verdad yo no he oído malas palabras de él no hace la shonjara porque eso es muy importante ¿cómo se le va a pedir consolación a alguien anda haciendo la shonjara? no se puede es imposible eso no contristamos no contristeis al oaxacodes no pecamos nos mantenemos en la verdad y entonces el eterno por su inmensa rajen nos responde por eso en cada roscodes ministro del salmo 24 ya siempre ¿quién subirá al monte de Yahweh? solamente limpio de corazón el que no eleva su corazón a cosas vanas etcétera etcétera mantén tus manos limpias porque no sabes en qué momento te van a pedir una oración ahora es muy importante estar en santidad es decir en la verdad no salirse de la verdad porque si una persona anda fornicando ¿cómo va a consolar a otro? si están adulterios y ve cosas inmundas en internet y en la televisión o piensa cosas inmundas ¿cómo va a consolar a otro? hay gente que consuela que es molesta porque no consuela vamos al libro de Job amados ajín vamos para allá amados vamos al libro de Job y entonces este libro ya quedó en la página de internet gozo y paz y en el canal de youtube Shalom 132 en video vamos a Job 16 vamos para allá 16 verso 2 y es que ya estudiamos que ellos querían molestar a Job recuerda sus tres amigos entonces tienen el capítulo 16 respondió Job y dijo muchas veces he oído cosas como estas consoladores molestos sois todos vosotros a ver todos el uno y el dos o me no comprendían el dolor que estaba pasando Job no comprendían su angustia no comprendían nada por eso el eterno los tiene que reprender si recuerdan el libro si porque estaban acusando a un justo a un sadique que era Job Job ahora entonces cuando una persona perdón que vuelva yo a enseñar la tabla es que así se aprende amados créanme si nos salimos de la verdad quien es Yahshua Mashiach entonces nos estaría ministrando otro espíritu ahora una persona que no está en la verdad que no está en Yahshua Mashiach que no guarda la Torah que es un hipócrita que es un falso como va a consolar a otro como lo va a consolar la misma persona que está recibiendo la consolación de parte de este él sabe pero por qué me dice así mira voy a orar por ti vas a sentir calorcito o voy a orar por ti etc la misma persona conoce que este es un hipócrita que este habla mal de los demás que es un ladrón que tiene ojos lucuriosos etc 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 al menos que no lo conozca y que sea de otra ciudad o de otro país pero si lo conoce o sea si está en la misma comunidad en la misma queila donde quiera que sea en el mundo entonces la persona que está recibiendo la disque consolación él sabe que este es un payaso del diablo que no lo está consolando en nada entonces esos esos consoladores molestos o sea que a veces son religiosos porque ellos simulan algo que no son esas son las cargas difíciles que llevar por ejemplo si una persona vuelvo a la tabla se sale de la verdad es un un una persona carente de sabiduría porque la sabiduría es el temor a el ojim ese es el principio de la sabiduría es el temor a el ojim si esa persona no teme al ojim si él mismo no se puede consolar o pedirle a Ruaj que lo consuele si no puede el mismo como va a pedir o va a orar para que otro sea consolado entonces cuando viene un consolador mucha atención amados ahí cuando viene un consolador que no es temeroso del eterno que tú sabes que no está en la verdad en Yahshua Mashiach de la única verdad la consolación va a resultar va a resultar peor porque va a dar consejos de su carne o del mismo diablo no va a dar consejos que vengan del Ruaj a Codes de esto que les estoy hablando amados ajín para cabo del eterno he visto muchísimos miles de casos oiga Roe a mí me dijeron esto no, no es así no es así abre tu tanag en tal cita etcétera etcétera ya ves así no es como te lo habían dicho si yo sentía con razón cuando esa persona se acercó a mí me estuvo orando etcétera hasta me impuso las manos no te dejes imponer las manos al menos que sientas que la persona está en Kedusha ahora todos los consejos como los consoladores aquí en el caso de Job no estaban inspirados realmente por los bajacodes porque estaban haciéndolo sentir mal una cosa es exhortar el pecado y otra cosa es que se haga sentir mal alaj o alajot y ojo sobre esto mucha atención para mañana amados Zagín entonces los dos temas van a quedar complementados como el ruajacodes no falla si la persona está inspirada por el ruajacodes lleno de ruajacodes porque está en la verdad de Yahweh no adultera no fornica guarda sus ojos guarda sus manos guarda todo entonces esa consolación si va a ser efectiva una persona una persona ya no va a ser ya no va a ser que sirva poco sino un poco más pero nosotros tenemos que interceder para que el ruajacodes lo consuele totalmente el consejo más sabio y más seguro tiene que venir siempre del ruajacodes no de una persona ahora no se encuentra consuelo porque en esto mucha atención por todas las llamadas que he estado recibiendo no se encuentra consuelo en los entretenimientos del mundo por ejemplo ¿qué hará si te sientes solo o estás solo allá? dices bueno yo soy el único que me congrego pongo mi computadora y hago la conexión para estar en Shabbat allá con los amados Zagín de la Kejila Gozo y Paz pero ¿qué hará si te sientes solo o si te sientes sola fumar tomar alcohol ver pornografía ver algo impropio te vas a poner peor eso no va a ser consolación eso va a ser un lazo del diablo entonces mucha atención amados Zagín porque ahora mismo por eso el Eterno yo creo que me despertó a esa hora para estar a la redundancia orando y clamando y quimiendo intercediendo bendito es el abacadosh porque hay mucha carga para muchos Zagín para ti ya es carga a veces venir a Shabbat o conectarte o ir a Shabbat allá a la Kejila ¿quién te está hablando? está bien hay pecadores en las congregaciones y cuando hablemos de las Kejilot de Corinto nos caemos de la silla porque esas congregaciones estaban muy mal pero había también gente muy kadosh entonces si tú quieres consolarte por medio bueno me voy a fumar un cigarro ya no he fumado dejé de fumar hace 10 años pero un cigarro no me va a caer mal te vas a poner peor y vas a volver a caer al tabaquismo o bien si una copa al alcoholismo o bien si una visita a la pornografía de internet vas a acabar en un burdel o en un motel adulterando o fornicando no lo hagas te vas a poner peor eso no es consolación eso no es consolación la gente se va a las cantinas y llora y dice que gime pero no es un gemir sino un dolor diabólico por depresión y piensa que con una copa se le va a pasar se ponen peor yo sé que este tema lo puso el eterno en esta fecha por algo ahora mira que estamos en vísperas de las fiestas satánicas de navidad y año nuevo romano nada más en estos próximos días cantidad de vírgenes son adoradas no idolatradas sino adoradas y demonios se sueltan por todos lados eso ya está grabado en el tema de la navidad y en el año nuevo romano nosotros en el caso por ejemplo si dije que este tema lo puso ahora es porque hay mucha necesidad entonces no tomes alcohol no fumes no veas pornografía no busques del mundo nada nada es peligroso es muy peligroso hace poco yo le ponía un ejemplo a un amado aj destaque y la uno como roe advierte el peligro y por advertir el peligro somos tachados de faltas de amor de esto y del otro y de mil cosas pero un roe y los roe me van a entender muy bien piensa muy diferente a un congregante no es que sea menos el congregante sino que el roe tiene un llamado y tiene que responder por eso ante el eterno ya lo leímos hay de ustedes pastores que se apacientan a sí mismos ¿está? entonces un roe piensa diferente el que es realmente llamado para ser un roe un shaleag un avi siente mucho dolor cuando un alma se descarría yo le platicaba a este amado aj aquí hay una ovejita y ya creció se le dio su alimento su leche después su buen pastizal pastos verdes pastos verdes atención ministración etcétera etcétera oración y se empezó a ir donde había pastos contaminados con veneno o algo de veneno se salió de la verdad la oveja no está protegida está en un peligro terrible de que casatán la gasulla y entonces llega herida la oveja o va uno por ella según y entonces trae uno a la oveja otra vez a la oveja te dije que eso era peligroso que no te salieras que no vieras esto que no hicieras el otro piensas que es por molestar no es por molestar ¿qué gano con eso? ¿dinero? la situación es esta hay muchas ovejas entonces se salen de la verdad comen empiezan a envenenarse con pastos el enemigo hace que se atonten y entonces el lobo sale y lo hace pedazos o la hace pedazos los reproches no se hacen esperar para el roe es que usted esto es que usted lo otro es que usted esto yo te he platicado esto que cuando uno tiene un coche y lo he platicado muchas veces echa uno reversa y no se fija y uno le pega al poste y se sumió la defensa o etc baja uno y en lugar de decir pero que tonto soy no tuve precaución la persona en general empieza a maldecir al poste empieza a hablar mal del poste el poste es inerte eso es así y entonces es muy fácil echarle la culpa al otro eso se va a repetir desde Adán la mujer que tú me diste me hizo pecar etcétera etcétera la serpiente me engañó eso ya lo hemos ministrado ahora pongan atención a esto amados ahí muchos de nuestros niños acá y allá necesitan el consuelo de sus padres no estoy hablando de los niños del mundo estoy hablando de los papás que son mesiánicos ahora voy a hablar de los entonces tú necesitas consolarlos pero tú necesitas estar en la verdad total no te puedes salir de ahí Emet recuerda y si se quita el Aleph muerto bueno los niños del mundo no hablando de los niños de nuestros amados aquí en mesiánicos los niños del mundo ellos necesitan consuelo ellos no saben que está el Ruajacodes porque ni siquiera creen en Yahshua y no guardan el día de adoración ni los mandamientos de la bendita Torah ¿qué es lo que buscan? al psicólogo o al psiquiatra o al médico general que le va a prescribir medicamentos que los adormecen de eso yo prácticamente lo veo todos los días doctor para eso le tramos a mi niño fíjese usted que empezó así 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 lo que necesitaba ese niño era consuelo de los ajacodes ni siquiera de sus padres porque sus padres están perdidos no están en la verdad ¿qué le van a decir? la serpiente de Cleopatra estaba en una canasta de flores llena de flores véanlo en la historia ¿qué es eso? la gente quiere consolarse con algo bonito a la vista después algún día platicaremos de la historia pero mete la mano Cleopatra y la mordedura de la serpiente bueno después platicaremos de la historia si no nos vamos a salir del tema entonces se llevan como media hora una hora platicando eso pero ¿a qué voy? que lo voy a transpolar así entonces Cleopatra quería ser vista reconocida dicen que era muy hermosa etcétera 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 pero todo eso la llevó a perdición y entonces si alguien busca la consolación en algo que aparentemente se ve bonito era una trampa y después vamos a platicar de quién vamos a Santiago por favor amados y lógico murió vamos a Santiago vamos para allá entonces no busques una canasta llena de flores busca la amonestación del Ruajacodis que te amoneste el Ruajacodis que te exhorte el Ruajacodis y entonces te consolará el Ruajacodis siguiendo la verdad aleluya vamos a Santiago en el capítulo 2 vamos para allá en el capítulo 2 y en el verso 16 si dice 2.16 y alguno de vosotros les dice y de un shalom calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha entonces se está hablando que si vamos a consolar a alguien que tenga necesidad hay que ayudarlo físicamente con dinero con una cobija con una chamarra con algo que le sirva y sobre eso ojo mucha atención sobre eso también voy a hablar mañana y entonces va a quedar mejor conjuntado nosotros no podemos decir al hermano tienes alguna necesidad si si tengo necesidad no he comido déjame orar y que el eterno te bendiga y te guarde despedirlo así no no tenemos que ayudar esa es consolación aleluya vamos al salmo 46 amados ajín salmo 46 vamos para allá bendito es el aváqueros salmo 46 verso 1 lo hemos leído muchas veces lo tienen el ojín es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones todos omein ahora ya sabemos que tenemos que acudir a Yahshua Hamashe y nos bendice por su bendito el ojácodes la gente a nivel general pero me estoy refiriendo más en este caso específico a los mesiánicos o los que se dicen mesiánicos abusan y dicen el ojácodes me reveló esto el ojácodes me reveló aquello pero en sí es para su propia es su propia carne porque no hay nada espiritual que se detecte en ellos y recuerden lo que nos dijo nuestro adon Yahshua Hamashe no lo sigue diciendo a través de su bendita palabra por los frutos los conoceréis entonces es muy fácil blasfemar el nombre del avacados diciendo el avacados y mencionan el nombre me reveló esto me dijo esto no, no les dijo nada a otros sí a otros sí porque son kadoshim él le habla a sus hijos a los que se mantienen en la verdad en emet cuántas cosas podemos encontrar aquí es una cosa decodificada por así decirlo son son ideas mías pero miren créanme lo que que es verdad porque es verdad tenemos opción de vivir plenamente comer bien etcétera hacer muchas cosas pero siempre en el plan de nuestro lojín ahora el Ruach nos va a recordar lo que Yahshua dijo por eso hay que leer Ratanaj vamos por favor a Juan vamos a Yohanan entonces si no leemos nosotros con qué vamos a consolar con nuestras propias palabras no con la palabra del eterno siempre vas a emplear oración sí o ayunar por una que está en tribulación en un problema en una situación económica difícil etcétera pero sobre todo enseñándole Ratanaj en Yohanan 14 verso 26 Juan 14 verso 26 me dice no no me cuando lo tengan más el consolador el Ruach a quien el Abba enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho entonces hay que estudiar y entonces él nos recuerda no nos puede recordar a lo que no hemos estudiado ahora hay muchas doctrinas nuevas en cuanto a herejías pero no hay ninguna doctrina nueva fuera de la Torah porque la Torah es verdad la Torah es verdad la suma de tu palabra es verdad la Torah es verdad entonces no existen doctrinas nuevas para la Torah no porque entonces ya no serían Torah hay doctrinas nuevas de herejes pero no de Torah porque la Torah es única bueno la cuestión es que eso no se nos olvide todo esto ahora vamos a Yohanan 16 en el verso 15 Yohanan 16 15 lo tienen todo lo que tiene el Abba es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber a ver todos el 15 Amen ahora todo está escrito en la Torah en la bendita Tanaj y hay cosas que desconocemos todavía estamos estudiando vamos tenemos que ir más a prisa pero todo está escrito desde Bereshit ¿te acuerdas? hemos ministrado ya tú mismo lo has estudiado todo lo dijo el Eterno desde el principio todo las dos casas de Israel están desde el principio en primer lugar Yashua Hamashiach está desde el primer verso Aleluya todo está escrito todo está escrito ahora atención atención si alguno dice bueno yo quiero ir al cielo yo quiero ir a los Shemaim pero se sigue alcoholizando o sigue pecando recuerda que nosotros somos Meshijim la doctrina evangélica dice esto fíjense muy bien como dice la doctrina evangélica y hablábamos de la carta a los Gálatas donde Martín Lutero dijo que la carta a los Gálatas le llamó mi esposa así le llamó su esposa la iglesia evangélica dice el nombre falso y dice pagó por mis pecados pasados presentes y futuros ¿cómo ves? o sea es un es un libertinaje del diablo eso no así no es el Eterno dice que seamos Kadosh eso dice la bendita Torah ¿de acuerdo? entonces una persona por eso estoy recalcando esto de las tentaciones ahorita en muchos Zahim que he orado etcétera que me están hablando o hablando de los Zahim que me ayudan a contestar el teléfono nadie puede ir a los Shamaim pero seguirse alcoholizando dice que los borrachos no heredarán el Mahogad Shamaim no van a entrar al reino de los cielos otro puede decir bueno quiero ir al cielo pero deseo seguir viendo pornografía ¿cómo? ¿entrará? no nada inmundo entrará al tercer cielo todo eso es inmundicia no lo quiere el Eterno o deseo ir al cielo a los Shamaim pero 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 quiero seguir maldiciendo y haciéndola Shonjara imposible no, no se puede entonces toda esta gente no entiende lo que es la consolación del Ruaj HaKodes el Ruaj HaKodes consuela siendo puede puede consolar a alguien que está en el proceso de hacerte Shuvah eso eso es indiscutible pero Ruaj HaKodes consuela cuando la persona es inocente si es culpable no lo va a exhortar si si la persona es inocente entonces es que vive en Kedushah si la persona es inocente y por lo tanto vive en Kedushah es porque vive en la verdad no toma otra doctrina que no sea la Torah no le interesa ver pornografía alcoholizarse fumarse un cigarro hablar palabras majaderas allá afuera etcétera no le interesa eso es muy importante esto ya para los creyentes que intentamos esto el Ruaj HaKodes va a consolar a una persona si la persona es inocente Abaco 2 consuélame mira me hicieron esta injusticia pero si la persona ha hecho más injusticias o ha hecho injusticia como lo va a consolar el Ruaj HaKodes jamás no lo puede consolar ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque llueven las llamadas y nos da mucho gusto y que bueno que sea así pidiendo ore para que yo reciba del Ruaj HaKodes eso está excelente pero lo que no está excelente no es nada bueno es que la persona pida del Ruaj HaKodes siendo culpable si lo anotaron esto verdad siendo inocente la persona es que vive en Kedusha y si vive en Kedusha es que vive en la verdad no se ha salido de la verdad si la persona no ha sido convencida de pecado todavía tiene que ser convencida de pecado primero porque si no ha sido convencida o sea no quiere decir que sea culpable Ruaj HaKodes no, no, no eso es una blasfemia porque hay gente que se atreve a decir esas tonteras o pecados si la persona no se ha convencido que está mal que tiene que hacer Teshuvah entonces no va a haber consolación porque está ciega la persona si la dije yo que si va en proceso eso es eso es aceptable porque hay muchos ejemplos en la Tanaj pero si la persona no se ha convencido de que es pecadora de que es mentiroso que es tracalero etcétera etcétera todo lo que tú quieras amado la persona no va a recibir ninguna consolación si la persona no se ha humillado y esto para la administración de mañana si no se ha humillado tampoco hay consolación entonces por lo tanto no se tiene derecho a pedir consolación o a o a reclamar consuelo del Ruaj HaKodes si uno es un impío un pecador no se tiene derecho de nada tenemos derecho pero hasta eso porraja min de Yahweh que nos consuele si estamos en la verdad por eso quise explicar primero la tabla no hay variación no una persona dice si después no o una persona habla bien de una persona después es una shonjara haciendo pedazos no o sea haciendo pedazos una persona como entonces se necesita primero humillación reconocer el pecado y entonces viene la consolación si no actúa la persona así no va a tener un consolador sino un condenador porque el que condena no es el diablo es Yahshua Hamashiach el que manda a la gente al infierno no es el diablo es Yahshua Hamashiach vamos por favor abriernos a Tanag amados en Matiyahu Mateo 25 Mateo 25 Amados Ajín verso 41 entonces primero lo que nosotros decíamos es un consolador no que sea nuestro condenador de acuerdo aleluya Matiyahu 25 verso 41 Ajín cuando lo tengan me dicen unos men gozosos entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles a ver todos amen termino con esta cita vamos por favor a Marcos 16 16 bendito es el abacados en Marcos 16 16 está el Tevilá y es que muchos piensan que el bautismo el Tevilá la inmersión en agua salva no es un paso de obediencia pero es que hay un trasfondo si tiene Marcos 16 16 el que creyere y fuere sumergido recibiera la inmersión en el nombre de Yahshua Hamashia será salvo más el que no creyere será condenado ahora que significa esto porque dijo esto Yahshua Hamashia el que creyere y fuere inmerso en mi nombre en agua en el nombre suyo significa renunciar a la impiedad eso significa renunciar a la impiedad de Amado Sajim eso significa entonces bendito es el Abakadosh hoy quise irme un poquito rapidito porque hay tanto que aprender aleluya amen entonces a ver baja uno a las aguas toda baja uno a las aguas porque ya está uno convencido de la doctrina de la bendita Torah que es la única verdad que no hay que salirse de ella renuncia a la impiedad es un acto de decir renuncio a la impiedad ahora cuantas personas lo hemos visto tú y yo a nivel mundial han bajado al agua en el nombre bendito de Yahshua Hamashia y han vuelto a pecar entonces sobre eso voy a ministrar mañana primeramente le traen a las cuatro de la tarde en México con la parasha y entonces se va a empalmar muy bien ahora cierren su tanac y sus apuntes amados ajín por favor bendito es el abacados no hay nadie como él es el poderoso de Israel aleluya aleluya no me oigo acá aleluya ahora vamos a hacer una tefilá vamos a ponernos de pie todos por favor bendito es Yahshua Mishra ahora tú estás pasando a lo mejor tribulación prueba pongan mucha atención por favor mucha atención no se distraigan tú estás pasando a lo mejor una prueba una tribulación una necesidad económica algún familiar está enfermo estás preocupado por algo allá igual o no estás pasando tribulación estás teniendo tentación entonces mientras no peques eres inocente mientras tú no peques no caigas en la tentación eres inocente y entonces el bajacodes te puede consolar ahora el eterno siempre da otra oportunidad porque él es bueno aleluya y entonces si tú no estás en santidad hoy aquí allá no sé no decimos nunca nombres ni sabemos y tú quieres hacer teshuva mañana vamos a entender mejor que es el teshuva aunque ya he explicado varias veces que es el teshuva para que lo entendamos mejor que es un proceso es un proceso el teshuva pero si tú ya estás convencido de que la Torah es la verdad y que no tienes que salirte a comer veneno sino más que seguir bebiendo del agua de la bendita Torah y tú estás mal ahora ahora mismo estás mal entonces arrepiéntete arrepiéntete ahí mismo entonces cierren sus ojos y ahí mismo haz una oración en tu interior el eterno te escucha y no vamos a penar a nadie si quieren todos levanten sus manos para que no se note la diferencia ahí ya es una oración ahora ya no vas a hacer la shonjara que es lo primero vas a perdonar no vas a tener resentimiento que es lo primero eso lo ministré el día miércoles es muy fácil saber si una persona está en kedushah si perdona todo por eso puse el ejemplo de las pinzas si hubiera dicho me voy de esta clínica no hay amor en otra clínica me hubieran enseñado igual si es que yo quería ser cirujano entonces no es que no haya amor hay exigencia para que las almas se salven salva a Yahshua no la que hila ahora para los que se han guardado un kedushah pero para ti también que hiciste una tefilah entonces mantente en esa inocencia que seamos como niños que seamos como niños antes de sus ojos eso lo dice Yahshua el que no se convierta no se haga como este niño no podrá entrar al reino de los cielos al madrug ha-shamay entonces siendo inocentes podemos pedirle al eterno por su rajamim sus muchas misericordias su consolación ahora permíteme por favor orar por ti recuerda mis palabras poco te pueden consolar pero el raacodes si te puede consolar totalmente solamente tú sabes el corazón de cada uno de mis amados aquí y allá yo les ministré primeramente los pasos de humillación y entonces en inocencia por tu inmensa rajam yo te pido con todo mi corazón que tú les des consolación a aquellos que están pasando una tribulación los papás por sus hijos los hijos por sus padres las hermanas por sus esposos o viceversa Abba situaciones económicas o de enfermedades Abba tú les puedes consolar mis palabras no pero tú sí lo puedes hacer porque tú eres el todopoderoso bendito Yahshua Mashiach Abba Kadosh aquellos que estén pasando ahora voy a orar por aquellos que están pasando tentaciones Abba que ellos se mantengan sanos que ellos se mantengan inocentes guardando tu bendita Torah que no se desvíen Abba porque tú eres bueno Abba consuela tu pueblo Israel darles mucho fuego a ellos a ellas de tu bendito Roja Kodes sé tú con ellos Abba tú les puedes consolar Abba toda Gabba Yahshua Mashiach Abba en pleno Shabbat he pedido esto en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Abba para mis amados de esta Kehila y de la Kehila mundial porque yo creo dice tu palabra que oremos y oremos con fe oremos en tu nombre bendito Yahshua Mashiach y entonces es hecho ha sido hecho ahora siéntela Shalom Aleluya Shalom